Buenos días, señor alcalde, William Gómez Butarra. Buenos días, señores regidores. Buenos días, señora Tatiana, que siempre nos acompaña. Buenos días también a nuestras lindas reinas que nos acá engalanan esta mesa. Y buenos días a mis queridos hermanos, productores de palta del distrito de Santa Eulalia, hermanas y hermanos, y a los señores periodistas que han tenido la gentileza de estar con nosotros el día de hoy. Gracias al señor alcalde, la convocatoria a esta conferencia local, porque sin publicidad no hay éxito. El éxito está en manos de ustedes, señores periodistas, que difundan que el 6 y el 7 de abril es el Festival de la Palta de Santa Eulalia. Veinte veces se está celebrando ya el festival con el cariño de nuestros productores y en este año con la aceptación y la buena gestión del señor alcalde, William Gómez. También tenemos que mencionar que nos ayuda en hacer este festival la Agencia Agraria de Santa Eulalia, que es el gobierno regional, también nos ayuda la Agencia de Agro Rural, que es el Ministerio de Agricultura. Acá está representando al ingeniero Gallardo. Ellos vienen también apoyando todos los años que se haga el Festival de la Palta. Este año, 2019, estamos con la compañía de nuestro alcalde, William Gómez. Entonces, él tomó esa decisión, ha mentalizado y me dijo, yo siempre lo repito, lo primero que me dijo el señor alcalde el primer día que asumió el cargo fue, vamos a hacer el mejor festival de la palta. Y así en ese trajín, en esa tarea, que no es fácil, estamos trabajando. Pero el 6 y el 7 están todos ustedes invitados para disfrutar la palta que va a ser a precio de feria y también todos los derivados de la palta, los helados, las tortas, los postres, ¿no? Y sobre todo, también va a haber un ameno programa artístico. Va a ser dos días que Sante Eulalia, nuestro distrito, se venga a la NAR para recibir a todos los turistas. Así que los esperamos con los brazos abiertos para brindar con el mis que acompaña el palta saúra. Gracias. Gracias, señora Alcá.